Sorpresa cuando la actriz de cine mexicana Rebeca Iturbide tiene un nieto Sergio Sendel para robar. Bienvenidos al canal Recuerdos del Cine de Oro en el episodio de hoy. Luego de que Sergio Sendel fue acusado por el robo de una casa, ahora su abuela ha llamado la atención debido a que fue una icónica actriz del cine mexicano. Recientemente ha llamado la atención dentro del gremio del espectáculo la noticia de que el famoso actor de telenovelas Sergio Sendel se vio envuelto en el escándalo luego de que el empresario Jorge Reynoso lo acusó de presuntamente haberle robado propiedades y luego venderlas por más de 50 millones de pesos. Luego de esta polémica, el actor que en 1993 participó en la película Zapatos Viejos, al lado de Gloria Trevi y que ha actuado en telenovelas al lado de Lucero, se ha posicionado en el centro del espectáculo y más allá de las noticias que cuestiona la inocencia del actor, lo cierto es que ahora Sergio Sendel ha llamado la atención debido a su abuela. Se ha dado a conocer que Sendel es nieto de una famosa actriz del cine de oro y se trata de Rebeca Iturbide, quien se casó con el tenista Federico Sendel, con quien procreó cuatro hijos. Sobre Rebeca Iturbide. Rebeca Iturbide fue una destacada actriz mexicana originaria de Texas y nacionalizada mexicana, la actriz triunfó en la época del cine de oro en nuestro país y es recordada por su gran acervo de películas, entre las que destacan las cintas Doña Diabla, donde actúa al lado de María Félix, considerada un ícono del cine mexicano. Se sabe que Rebeca Iturbide comenzó en el gremio de la actuación debido a que fue encontrada por un cazatalentos de la casa productora Filmex, y se le dio una oportunidad debido a su indiscutible belleza. Una de las primeras oportunidades que llegó para Iturbide en el cine fue en el año 1951, cuando protagonizó la película, Pecado, al lado de Rodolfo Acosta, más tarde tuvo una importante participación en la cinta del revoltoso al lado de Germán Valdés Tintán. Rebeca Iturbide